Bienvenidos a Las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Luis Ernesto Ayala Torres, secretario de Gobierno, aceptó las peticiones del colectivo por la libertad de expresión y periodistas en Guanajuato, pero también admitió la falta de seguridad en el Estado. En las peticiones se solicitó una investigación profunda respecto al asesinato del periodista Israel Vázquez, así como la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero mientras sea la Fiscalía General del Estado, se pidió una mesa para que se informe en menos de tres semanas cuáles son los avances. Ayala Torres se reunió con periodistas después de que estos tuvieron un encuentro con el fiscal general Carlos Amarripa y aseguró que el asesinato de Israel Vázquez en Salamanca no será usado de forma política. Tras el aumento en contagios de COVID-19, la Feria Estatal de León 2021 estaría en riesgo de que se lleve a cabo, así lo advirtió el alcalde Héctor López Santillana, luego de que la Dirección de Salud Municipal señalara que estamos a siete puntos de retroceder al semáforo rojo. López Santillana refirió que será la propia ciudadanía y su comportamiento quienes definan si se realiza la feria o no, aunado a lo que dicte el Consejo Estatal de Salud. Mientras que la presidenta de la Feria Estatal, Lupita Robles, aseguró esta semana en Comisión de Turismo que se ampliarán las hectáreas del recinto para poder respetar las medidas sanitarias, sin embargo, su realización no dependerá de ellos sino del aumento de contagios. El coronavirus o COVID-19 ha sido el protagonista de este 2020, luego de meses de cuarentena, confinamiento, cubrebocas, distanciamiento social, medidas sanitarias, entre otros términos que son ya parte del vocabulario cotidiano de la población. Aunque algunos aún se muestran escépticos al virus, para otros se ha vuelto fuente de inspiración para crear poéticos mensajes. Así sucede en el municipio de Irapuato y Guanajuato, donde en varias paredes han aparecido frases, algunas de recomendaciones para tomar conciencia del COVID y tomar los cuidados necesarios, otras con algo de sarcasmo dirigido a quienes aún viven como si nada, y varias más con un dejo de romance a pesar de la pandemia. Las pintas podrían ser más de 100, pues cada frase está enumerada en la esquina inferior y todas fueron firmadas como acción poética Irapuato. Toda la información completa la puedes consultar en nuestro portal y quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.